¡Bienvenido a Bulpecas! Una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Y bueno, para alegría de todos que Fir nos sorprendió con una actualización ya bastante tarde hoy viernes Seguramente para no tener que trabajar el día de mañana durante todo el fin de semana la sacaron hoy a última hora Y una actualización que realmente está muy buena y muy divertida, que nos trae muchas cosas positivas Dos eventos, pensamos que iba a ser un nuevo evento, por ahí pusieron lo que fue el boceto del barco Pero al final fueron dos eventos nuevos, uno parece un poco básico y simple Pero el otro por allí Juan Pérez me estuvo ayudando mientras montaba todo para grabar Diciéndome algunos datos que ya había ido antes que yo empezara Y el segundo evento tenemos que ayudar por allí a un superviviente de forma bastante dinámica Y que está súper interesante Y tenemos a otras cosas interesantes que es con lo que quiero empezar este video Escucharon las peticiones de todos los jugadores como siempre lo han hecho Y colocan por allí que aumentaron considerablemente o aumentaron la probabilidad de sacar llaves inglesas Para poder terminar el generador más rápido y más piezas de motor Van a salir más piezas de motor Así que vayan a pasarse ese bosque a recolectar la mayor cantidad de cupones posibles Y sobre todo abran todos o vayan a todos los eventos de suministro Que allí hay probabilidad de sacar también lo que serían las piezas de motor Yo saqué una hace por allí unos 4 días Es bastante raro pero tal vez con este incremento salgan más frecuentes Y lo otro es que me encuentro aquí antes de ir a cualquier lugar Con este personaje aquí Ya yo les he dicho mucho por el Facebook Que hace como un mes o más de un mes que a mí no me salía el sanador Les había escrito a Kefir Yo me imagino que era un bug Incluso a muchos jugadores le aparecía Pero les daba siempre las mismas opciones Y después de más de 5 semanas Sin que este personaje desapareciera Jamás lo veo aquí Al irme a mi motocicleta para salir de la zona Está por fin Así que es una excelente noticia saber que arreglaron esto Y que el sanador va a aparecer otra vez de forma frecuente Así que les voy a estar dejando al final de este video Lo que es la guía del sanador Que yo elabore hace por allí unas 3 o 4 semanas Para que estén bien conscientes de todas las opciones que nos da Sobre todo si son nuevos jugadores Yo voy a aprovechar entonces por aquí De comerme lo que serían las vallas extrañas Para aumentar un 5% la probabilidad de sacar armas de fuego O armas Se ve que esos detalles allí del sanador Y la energía que muchos jugadores tenían la duda Lo arreglaron Y bueno nada Voy entonces a cortar el video aquí Mientras gasto energía Saben que todos los eventos por lo general Saltan en el mapa global al gastar energía Así que voy a irme por allí a cualquier tipo de zona Y cuando tengamos los eventos vuelvo Y bueno no tuve que esperar absolutamente nada Al salir el mapa ya me salió el primer evento del barco Que es el que tenemos por allí Nos dice Has visto un barco que la marea ha arrastrado a la costa Nos aparece bastante cerca una hora Para que se quite Y por arriba tenemos otro evento Que vendría siendo el campamento del traficante Entonces que es lo que voy a hacer aquí Yo voy a hacer a dividir esto Porque si no va a ser un video demasiado largo Voy a dividir como siempre en varios videos Y vamos a ir primero al más interesante de todo El campamento del traficante Y entonces voy a traer uno o dos videos más Que sean un poco más cortos Trayendo los otros aspectos El otro evento Y también las otras cosas nuevas Que se hallan por allí Que las quiero testear con ustedes Vamos a entrar por aquí Ya me vengo preparado con armas de fuego Juan Pérez ya me mostró imágenes Y más o menos lo que voy a enfrentar Pero claro todo Lo tengo que grabar con ustedes Para que ustedes estén también prevenidos Creo que vamos a tener que reparar una torreta No lo sé Le podemos dar ropa al superviviente Vamos a ver que tal Sinceramente estoy emocionado Porque son un par de eventos Que todos podemos acceder No necesita la motocicleta Así que le están inyectando Dos cosas nuevas de golpe Que tenemos por aquí Ok me asusté pensando De que posiblemente iba a necesitar Una palanca y devolverme Pero no Voy a ver aquí Bien rápido Vamos a ir por la parte de afuera Lo primero que estoy testeando Es para ver que tipo de recursos Tengo por aquí Tengo una cantidad Bárbara De madera Una vez lo superemos Creo que vamos a tener Más que suficiente tiempo Para regresarnos a nuestra base Y volver puede ser más adelante Con unas azuelas Y recolectar toda esa manera Que está muy fácil Y bueno vamos a ver por acá Tengo ya lo que vendría siendo Una torreta en campo de visión Así que lo primero A tomar en consideración Uy mate a Tom Uy mate a Tom Tom No Mate a Tom Mate a Tom Uy a la verga Mate a Tom Pero vamos a ver una cosa Voy a salirme del mapa Y voy a volver a entrar A ver si Podemos evitar Que Tom Este muerto Yo creo que si Y bueno Vamos a entrar de nuevo Volpecas Pero a ver Yo creo que si Yo me imagino que El Tom Nuestro amigo Tom Nuestro superviviente Nuevo conocido Tom Seguramente va a estar allí De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Y Está Tom allí Está Tom Si está Tom allí Parece no molesto De que lo haya eliminado Hace algunos segundos Y vamos a ver acá No dice si me traes botiquines Te ayudaré Ok Yo me vine armado Hasta los dientes Porque ya Juan Pérez Como les dije Me dio por allí Lo que fue Un anuncio De lo que me iba a encontrar Entonces me traje por aquí Esta ropa Una ropa más o menos normal Que le podemos dar Vamos a darle aquí Esta sierra No Vamos a dar El devastador Que está completo Vamos a darle Los vendajes Y en este espacio De aquí Le puedo dar algo más No pareciera Que le pudiese más Dar Más comida Y nada Así que No sé Para que serán Estos espacios Ya quedará después Y esta es la torreta Que había dicho Juan Pérez Vamos a necesitar 10 cables 15 tornillos Y 5 rodamientos Para repararla Nos va a ayudar A defendernos Creo que es evidente Que los zombies Hagan venir por aquí Ok Y vamos a ver acá Entonces con Johnny Nos dice Vamos a ver Cómo te las arreglas Con esto Defiende el campamento Mientras yo me encargo De mis asuntos Y te llevarás una parte Ok Aquí tenemos Perfecto Podemos seleccionar Entonces uno De estos tres Bueno Ya podemos ver allí Que el rojo El de máxima dificultad Tiene por abajo Un tiempo De 2 minutos 40 Tengo que durar 2 minutos Con 40 segundos Defendiéndome Wow Es mucho tiempo Pero nada Lo que haremos Es seleccionarla Ahorita Y ya medida Dentro de una hora Cuando se reinicie Todo Y pueda Otra vez Hacer el evento Les traer otro video Con la azul y la verde Para que ustedes Determinen Cuál vale la pena Y cuál no Voy a Un momentito acá Voy a colocarme aquí El devastador Me traje bastantes Armas de fuego No sé si la comida Será suficiente Espero que sí Pero me traje botiquines Así que no debo tener Mayores complicaciones Y una ropa táctica Espero que sea suficiente También Seleccionamos la roja Entonces vino para acá No le Defiende el campamento Creo que decía Todo Ok aquí están las cajas No me he dado cuenta Entonces Tenemos que defender el campamento Mientras Él abre la caja Que yo le pido Por aquí arrancamos Entonces con un oro hondo Este evento se ve muy bueno Pinta muy bueno De verdad Estoy muy entusiasmado Vamos a ver Cómo son los gastos Por supuesto Me voy a gastar Una barbaridad De aquí De recursos Y a medida que Vayan pasando los días Les traeré guías Al respecto Para ver si La forma O las mejores formas De hacer todas estas cosas Como siempre Y una segunda Oleada Donde Más o menos Lo mismo Simplemente por allí Unos zombies rápidos Que pegan un poco más Me está ayudando Tom No sé si Me he hecho para atrás Será No Quería ver si Echándome yo para atrás Uy aquí se fue uno La agarró la torreta Me gustaría que todos Echan un poco para atrás Para ver si la torreta Puede ayudarnos un poco más Pero no lo hace Están al frente De batalla Otra cosa Es que Me imagino también Que la ropa que le di Los vendajes Del arma y todo ¿Puedo seleccionarlo a él? Uy si puedo seleccionarlo Ok perfecto Uy 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 Me distraje acá Tengo que estar pendiente Cuando a Tom Se le parta El devastador Le tengo que dar Otro Otra arma Porque me imagino Que debe ser Súper importante Sobre todo En este de categoría 3 El más difícil Que Tom Me ayude al máximo Allí ¿No? Incluso se está quedando Sin vida ¿Por qué no se curará? No lo sé Yo voy a poner aquí La K47 No la M16 Pues se está poniendo Bien crítico por aquí Vamos a ayudar Un poquito aquí a Tom Le di vendajes Así que Me imagino que se curará Lo veo con bajo de vida Voy a darle Está bien Yo creo que Tom Está bien No debería morir Yo si voy a poner La K47 Perdón La M16 Vamos a ayudar aquí A Tom Que el grupo Está aumentando Considerablemente Tom está bajo de vida Pero me imagino que Cuando está a punto de morir Se está curando Porque siempre lo veo Más o menos Con la misma cantidad Ok Perfecto Están empezando a llegar Las dominaciones Tóxicas Que bueno Sabemos que pegan Un poco más O un poco más Complicadas Vamos a poner Otra M16 Vamos a bajar Más zanahoria Perfecto ¿Cómo estás tú Tom? Ya se le va a romper El devastador Así que vamos a cambiárselo Tengo que quitarlo Y poner otro Es rápido Porque entre Horda y Horda No tenemos respiro Pero Al Tom Va bien Todavía le quedan Muchos vendajes Y bueno Le acabo de cambiar El devastador Que debe ser suficiente Y ya abrieron Por aquí Se acabó Perfecto Un M16 Y media Fue lo que terminé Gastándome Más dos devastadores Uno que le di a Tom Y otro que me quedé yo Eh Puedo quitarle Lo que le di a Tom Vamos a dejarle Por aquí Las vallas Por si acaso No sé Si todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es un placer Perdón Es un placer Trabajar contigo Colega Recoge tus posesiones Completado Ok Uy Puedo hacer los tres De una vez Ok ok Perfecto Eh Recuperamos Un M16 Uy no Pero esto está Esto está feo Esto está feo Gulpecas A ver Me gasté un M16 Y dos devastadores Que les diría Tom Más Bueno Eh Unos siete ventajas Que se gastó Tom Yo me gasté por allí Algo de comida No sé La verdad es que perdí la cuenta Creo que 38 37 Eh Cobre Vendría siendo aquí Bueno Cobre Nos dan Nos dan tres de cobre Que el cobre Esto vendría siendo El equivalente A 15 de cobre Eh Desde ahorita Les puedo decir No se ve Al principio Quedé impactado No se ve Pero Ya Ahora que estoy analizando Los jugadores Que no tienen Motocicleta Aquí está Tres de cobre Nos están dando Entonces La posibilidad De que los jugadores Que no tienen Motocicleta Se pueden sacar Se pueden sacar Su mochila Militar Bien 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 Me gusta Esto era Esto es lo que hacía falta Estaba esperando Sin duda Algo de piezas de motor O no sé Pero eso está bien Me gusta Una M16 y media Eh Y conseguimos Tres de cobre Que los podemos transformar En tres Eh Mejor dicho Tres lingotes de cobre Que vendría siendo 15 de cobre Ya transformados Ya por allí Procesados Que entonces Los podemos convertir Eh Lo que vendría siendo Procesarlos Con la combinación De acero Etcétera Para tener Eh Perdón De hierro Para tener el acero Y entonces Las personas Que no tengan La motocicleta Puedan Comprarse O puedan Elaborarse Su mochila Militar Me gustó Muchísimo Eso De verdad Eh Ya habría que entonces Hacer esto Muchas veces Para ver si podemos Sacar piezas de motor En estas cajas Así que nada Ulpecas Corto este video Aquí Lo voy a editar Lo voy a montar Y es evidente Que ahorita voy a montar A hacer lo que vendría Haciendo el segundo video Que va a ser un poco Más rápido Con la caja azul Luego uno con la caja verde Y luego con los otros eventos Creo que esto va a ser Una noche larga Pero Hay que montar Todas estas cosas Y bueno nada El resumen allí Entonces Gasté una M16 y media Eh Dos devastadores Uno que le diría a Tom Uno que me quedé yo Eh Los siete Vendajes para Tom Unos Platos de comida Creo que no fueron tantos En mi caso Unos 23 O 20 Eh Y me llevo Yo creo que el cobre Lo más preciado Tres lingotes de cobre Que se traducen en 15 Eh Minas o piedras De cobre Me gustó Me gustó Guardamos el video Aquí entonces Bien rápido Lo edito Lo edito Lo monto Y les traigo Lo más rápido Posible Eh El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Hasta que termine Y bueno Eh Para que todos Sus videos Los tengan Mañana Cuando se levanten Ya listos En Youtube Y los puedan ver Antes de empezar La aventura Eh No olviden Compartir este video Para que todos Estén atentos No olviden Pulverizar El botón de like Y nos vemos En un rato Hasta luego ¡Suscríbete al canal!